Oigan, vámonos con Daniela Parra, que Daniela Parra ya entró en las estrellas, vayan en hoy. Ahí anda la Daniela, tu baile y baile muy bien por Daniela, que le vaya súper bien. Y ayer subió un mensaje a sus redes sociales en donde habla de la nueva audiencia para su papá y que hubo apelación. Miren, vamos a ver lo que dijo Daniela. Hola, y la segunda es que el día de mañana también, 2 de octubre, nos dieron audiencia ya para resolver la apelación de mi papá, que de verdad esperamos y confiamos en Dios en que todo se va a resolver y va a salir como tiene que salir. Entonces, pues ustedes saben que yo solamente les pido por favor que nos tengan en sus oraciones, que no nos abandonen, que nos tengan en sus pensamientos y que estén con nosotros acompañándonos en este momento tan importante. También ustedes saben que cualquiera que sea la respuesta, nosotros no nos vamos a dejar vencer jamás y no nos vamos a quedar con las manos cruzadas hasta que esto se solucione. Y también saber que esta solo es la segunda instancia y sea el resultado que sea, nosotros vamos a seguir peleando hasta ver a mi papá afuera. Entonces, pues esa es la otra noticia que les tenía que dar, que me parece muy importante también, porque por fin, por fin nos dieron respuesta y se resuelve el día de mañana. Y por último, amigos, quiero agradecerles infinitamente. Ustedes ya lo saben que se los agradezco con el corazón. Gracias por seguir con nosotros en la lucha, por seguir. Bueno, pues esto es lo que dijo Daniela Parra, pues llena de fe de que a su papá seguramente le puede ir muy bien en esta nueva audiencia, pero ya fue la audiencia y salió Samara Ávila, la abogada de Héctor, y nos dice cómo está el panorama. Vamos a ver qué va a pasar. El escuchamiento del reclusorio oriente no consideró con un debido valor o indebido valor para nosotros como defensa, de las que aportaron las partes contrarias para que fuera absuelto el 100% de todos los delitos. Entonces ya somos escuchados, obviamente, así como somos escuchados nosotros, los contrarios pues quieren obviamente que la sentencia se modifique para contrarios, ¿no? Para no lo solicitaron en esta audiencia, ya están dichos en algunos agravios de las dos partes, obviamente, siempre van a querer pues obviamente una condena diversa, incluso por los otros delitos que quedó absuelto. Es su derecho referirlo, pedirlo en esta segunda instancia, al igual que el de nosotros, nuestro derecho pedir que sea absuelto ya absolutamente de todos. Esperaremos noticias chicos, resultados. ¿Cuánto tiempo? Porque nos decían estar a tres días. ¿De dos a tres días? A partir de hoy, tres días. Pues queremos ser positivos, siempre somos positivos. El señor está muy tranquilo el de Adón, escuchando todo lo que se refirió a su favor. Él también tuvo a bien tomar la voz con los magistrados y eso es lo más importante. ¿El estado de ánimo de Héctor? Héctor, muy bien, muy bien. Está en el ánimo de esta segunda instancia. Tenemos positivismo, obviamente, de que va a ser favorable para él y que ya pudieran absolverlo al 100% de los delitos. ¿Tú presencial tomó toda esta comunicación con los magistrados? ¿Perdóneme? ¿Fue presencial o...? No, presencial, presencial, estuvimos todos presentes. Nada más para que quede claro porque a veces no nos quedan claros los términos. Adelante. Para que nos quede claro. A ver, sí. Dentro de tres días podríamos saber si definitivamente absuelven a Héctor N. de todos los delitos o si se queda definitivamente en la cárcel para que nos quede claro nada más. Es correcto, esa es la verdadera información. En tres días estamos esperando nosotros como defensa que sea absuelto, que la tercera sala resuelva esta apelación favorable a nuestros intereses del señor Héctor Parra de esta defensa, absuelto de todos y cada uno de los delitos. Si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que se dictamine, ¿qué pasaría? Ya una tercera instancia que lo habíamos platicado con ustedes, de igual manera un juicio de amparo directo. Ya nos iríamos ante un juez de distrito para tratar el amparo. Positivos, ya no queremos llegar a esa tercera instancia, el señor Héctor ya lleva demasiado tiempo allá adentro también. Ya queremos que sea un resultado más favorable todavía para nosotros. ¿Se viene con lo que pasó? Positiva, tranquila, fuimos debidamente escuchados, para eso es esta audiencia. Los agravios ya están vertidos desde el mes de junio, el 15 de junio que se presentó el recurso. Ya nada más el día de hoy es el punto final para hacerles saber a los magistrados, de manera respetuosa, de qué se duele el señor Héctor por la sentencia del primer juez y que queremos que se modifique, que en este caso sea absuelto, porque así corresponde conforme a derecho. ¿En qué ánimo se está, Héctor, señor? Tranquila, tranquilo, tranquilo, está animado, está positivo. ¿Se vieron cara a cara, Héctor? Supo que estaba presente, porque sí hubo, cuando ingresamos a sala, todos nos vemos, nos saludamos, pero el señor Héctor desde donde se encuentra, pareciera que no alcanzó a visualizar, entonces no, igual a ella le iban a conceder una sala especial de testigo protegido, para que no tuviera contacto. Héctor, ¿cómo se encuentra en este sentido del dolor? Bueno, pues lo estamos viendo, en tres días sabremos qué está pasando, se mantienen muy positivos, esperemos que todo salga bien, que se dé justicia simplemente a quien se la merece, y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, vamos a ver qué acontece, pero yo, algo que le digo a muchas abogadas, que siempre está como en buena actitud, que siempre está como muy tranquila, como siempre dando buenas noticias, y bueno, pues ojalá y sea así, sea así, porque ahí estaba la parte acusante, pero pues aquí ni las pasamos, porque pues para qué darle, para qué amargar el programa, con personas que no son gratas, ¿verdad? Entonces, mejor así lo dejamos, y nos da mucho gusto saber que podría Héctor Parra salir absuelto en un día, vamos a ver qué pasa con esto.